Música Hace poco más de un año la música granmense se enorgullece de contar con la Orquesta de Cámara San Salvador de Bayamo. La agrupación dirigida por el maestro Javier Millet Rodríguez se presenta con frecuencia mensual en la ciudad Monumento. Posee un repertorio activo en el que pueden disfrutarse antiguas y modernas melodías del pentagrama cubano y universal. Esto va a ser el embrión de lo que va a ser la Orquesta Sinfónica de Bayamo. O sea, van a ser las cuerdas más ampliadas, como elementos que tenemos en las bandas y en otros grupos también, pues ya, y de percusión, bueno, ya se armará la Orquesta Sinfónica de Bayamo. Tenemos músicos jóvenes y esos músicos jóvenes hay que ponerlos a tocar y el maestro valiente va a venir, va a venir Guido y va a venir Enrique Pérez Mesa y vamos a formar nuestra Orquesta Sinfónica y esta es la base. En esta oportunidad, la San Salvador de Bayamo actuó bajo la batuta del prestigioso José Iván Valiente. A escena trajo como invitada a la clarinetista Jaqueline Sedeño, joven promesa de la creación musical en la Mayor de las Santillas. Fue una experiencia maravillosa e inolvidable porque aprendimos mucho. Él es una persona que ha trabajado muchísimo y nos enseñó de la música, toda la parte práctica, pero también la parte espiritual, la parte esta que tiene la música un poco más abstracta y fue maravilloso trabajar con él porque tenía una liga de exigencia con amor que fue muy bueno y bueno, el resultado se vio en esta noche. Estructurado en dos actos, el concierto se nombró Verano con Valiente y puso a disposición del público piezas de la línea tradicional centro-europea en contraste con obras cercanas al estilo e inspiración jazzística. La experiencia ha sido muy buena porque ha sido un programa muy fuerte, muy fuerte, que yo se lo dije al primer momento que yo creía que no podía ser y él me dijo, sí, sí, sí se puede, sí se puede. Y bueno, en esta semana ha sido un trabajo muy duro y muy fuerte y bueno, ahora todos vieron el concierto, un concierto muy bueno, magnífico, que él lo disfrutó, pues parece igual que todo el público. Para los meses venideros, la Orquesta de Cámara Gran Mense anuncia un concierto sinfónico dirigido por un destacado director ecuatoriano de talla internacional. En tanto, planifican ya presentaciones diversas guiadas por la maestría de notables compositores cubanos. En Gran Má, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.